¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Además, en Gran Bazar sí que tendremos vehículos a nuestra disposición. Podremos conducir un tanque anti-infantería además de un Humvee, por lo que dos o tres ingenieros serán muy útiles en nuestro equipo. Coloca minas en las carreteras de los flancos para que los vehículos enemigos se acuerden con cariño de tu familia y usa la herramienta de reparación para mantener de una pieza a los vehículos aliados. Si Johnny Bravo es vuestro héroe y os decantáis por asaltar masculinamente el pasillo central, de nuevo la clase de Mekos será vuestra mejor opción. Los botiquines, las resurrecciones y el lanzaganadas os harán dominar Bravo. Los enemigos astutos intentarán haceros tras tras por detrás, flanqueándoos por los atajos. Si colocáis un par de Climors con la clase de Apoyo en los puntos de acceso, tendréis más posibilidades de conservar vuestra virginidad trasera. Con la clase de Recon seréis vosotros los soplanuncas. El sensor de movimiento os proporcionarán los sentidos arácnidos necesarios para poder pillar a todo el mundo desprevenido en medio de las filas enemigas. Si preferís ignorar el pasillo y ir directamente a por la bandera de atrás, vuestra mejor opción serán los vehículos. Os darán movilidad y mucha potencia, pero no te confíes. En un mapa con tantas esquinas corres más peligro que un menor en una iglesia católica. Los guiris tratarán de ponerte C4 y impactarte con los lanzaganadas por la vulnerable parte de atrás. Con un ingeniero y algo de apoyo de infantería tendrás la ventaja. Si conseguís ganar la batalla blindada, la partida se inclinará a vuestro favor. Eso es todo por hoy nenes. Si os gusta lo que veis, recordad la opción de dejar pulgares arriba. Y si tenéis un mapa favorito que queráis que analice, dejadlo en comentarios. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!